La comunidad del Colegio Valle de Quillota demuestra a través del esfuerzo y trabajo diario su principal camino para lograr la excelencia. Los alumnos tienen una educación bastante buena, un aprendizaje basado en el sociocognitivismo, hablamos un poquito también del constructivismo, en donde el alumno sea protagonista de su aprendizaje, en donde él sea partícipe, sea un alumno, un sujeto histórico, sea un alumno activo dentro de las clases y ya no sea considerado como este alumno mueble que en años anteriores fue considerado, sino que ahora un alumno que es bastante participativo y va a ser protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Somos una comunidad comprometida con los logros valóricos en los ámbitos personal y psicológicos. ¿Cuáles son las características educativas que tiene este colegio a diferencia de otros colegios? Mira, yo creo que en Chile hay una brecha interesante y lamentable en términos de educación, ¿cierto? Tú sabes que participamos en una serie de rankings donde los colegios son medidos, ¿cierto? y hay cierto malentendido en relación a la educación pública o municipal, ¿ya? Y yo creo que este colegio justamente es un ejemplo de todo lo contrario, de que tenemos una educación pública, gratuita, municipal, de calidad. Entonces, yo creo que ahí está un poco el foco. Tener una meta clara, que es la educación superior, técnica universitaria y trabajar con habilidades, que en el fondo los alumnos sean estudiantes autónomos y que sepan enfocar su inteligencia en un objetivo claro. Este trabajo logra su reconocimiento en los logros académicos de excelencia, velando por el bienestar personal. Yo me llamo Melanie, hoy día voy a entrevistar a la profesora Sandra Pérez, profesora de Educación Física. ¿Cómo es la enseñanza deportiva del colegio? Hola Melanie. Bueno, la enseñanza deportiva en el colegio, en estos cuatro años, ha tratado de ser lo más integral posible. Si bien es cierto, el alumno debe ser capaz de ejecutar todo lo que es ejercicio, mejorar su condición física a través del ejercicio práctico, pero también así debe saber para qué es cada capacidad física que ustedes tienen, para qué entender las reglas, el reglamento de los diferentes deportes que ustedes están aprendiendo a través de todos estos años. Ya, la verdad es que en este colegio no necesitamos solamente que el niño ejecute el ejercicio, sino que sepa para qué y el beneficio que tiene a nivel cardiovascular y motor, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje también. ¿Ya? Así que por eso es súper importante que los niños sepan, para así también combatir el día de mañana el sedentarismo y todo lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Envía un mensaje a todos los alumnos del Colegio Valle de Quillota. Ya, bueno, quiero invitar a todos los alumnos del Colegio Valle de Quillota a participar de los talleres. En cada uno de esos talleres se pone el mejor esfuerzo, de mi parte, para enseñarles realmente lo necesario en música, enfocado en cada actividad que se hace. En el caso de los alumnos que vienen al taller de talento, se les corrige en la parte musical, se les enseñan nuevas técnicas, se les muestra además nuevo repertorio diferente. En el taller de coro también lo mismo, los niños están aprendiendo a vocalizar, a manejar su voz, a cuidar su voz de alguna manera, a respirar de una mejor manera para la actividad del canto. ¿Cuál es la diferencia de este colegio a otros en el área musical y educativa? A ver, yo creo que la pregunta te la voy a enfocar hacia el aspecto de los intereses de los propios niños. Creo que en este colegio existe una gran diversidad de alumnos, pero todos vienen de unas familias constituidas bastante sólidas, donde los niños tienen mucho el apoyo de los padres. Aquí se nota mucho que detrás de cada alumno hay un apoderado, que ese apoderado siempre está dispuesto a cooperar, a colaborar o a comprar materiales para el trabajo de sus alumnos. Yo creo que eso es un punto importante y que marca una diferencia entre los demás colegios. Hola, mi nombre es Francisca Villarreal y hoy vamos a entrevistar a la profesora Marta Branada. Cuéntenos, ¿cuál es la importancia que le da el colegio a la convivencia escolar? Está dentro de nuestro sello, la convivencia escolar es muy importante. Este año se hizo un equipo donde se está trabajando por el buen trato, el buen vivir, el buen ser. La convivencia escolar es un equipo que cuenta con una psicóloga, con un orientador familiar, con una orientadora vocacional, más todos los inspectores de patio, que ustedes conocen como inspectores de patio, pero son equipos de convivencia, son parte de nuestra labor, formar jóvenes íntegros. Colegio Valle de Quillota, construyendo con afecto y compromiso una comunidad de excelencia. Vacitar. 啊. o a a a a a a a Gracias por ver el video